Camino ¡Espacio de caer! ¡Me cago en Dios! a ver si de aquí puedo salir crees que así salgo pero que no coge, que no coge cuando quiera, bueno a ver como lo hago yo creo que salgo de aquí, la única cosa que me diré para abajo vale, vale, vale es que patina, claro, la piedra, suelta barrillo, piedra, suelta vale, vamos creo que hay que salir hombre no, 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 no si señor ahí está el cabrón oye, mola, eh por el surco, por el surco y ya y negociar con la pierna vamos a ver que se enfríe, eh ay, 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 susen, ya, mario, ya ya lo, no, no no son, no, no, no por el surco Sí señor, qué bonita, qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, qué me zorro. Listo, listo, esto de aquí o no, vale, vale. Hola, hola, mira la mierda de aquí, dios, mira qué susto tío, menos mal que la ha controlado el gas. ¿Ya se la va o te? Sí, qué susto tío. ¿Te accionas eh? Sí, sí, pilla, pilla, vamos a ver. Bien, oye, pues mira, mira. Aquí no cabe ni la moto tío. Ahí es donde dejé la moto, ahí la dejé y fui caminando. Esto ya lo puedes subir. Escaloncito de 70 centímetros, no, 60. Vale. Venga. No hay sitio aquí tío. No, bueno, sí te lo hay, ya coño, lo pasamos todos ya. Ahora se empujar eh, ahora. Yo tengo aquí el bicho más gordo. ¿Qué me voy a comer? ¿Qué árbol quieres que me coma? Tienes que procurar que aquello pase este de aquí, aquel extremo del manillar. Vale, empujemos. Vale, ahí estamos. Importante. Importante. Enduro sufrimiento. Descenso, esto es descenso tío. Estoy chabado tres de la la. Y eso es muy delicioso, se enfECan los coelos. Ahí, ahí, ahí Sin perder posiciones Dejala que se fríe Pues si la han hecho eh, a ver si hay suerte y está abierta Pega, pega Venga, otra más Hostia, que me caigo, que espera, espera Ah, tiene la raíz aquí Aquí puedo subir a la rueda enterrada tío Tienes la rueda enterrada Hacia otra raíz Se va de ahí Bueno, tracción en la delante Enciéndela Enciéndela y aprovechamos ¿Te ha gustado bien? No Que como me suba se me va a ir para atrás Que estoy aquí Que estoy aquí tío No Nada, nada, venga Ahora ya, aprovecha el motor Y entre los tres empujando ¿Bajo de la moto o qué? Y empuja Cuidado 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 Tiene un asparado Claro Es también Botón 5 Ah, ahora ya Ahora ya Ahora ya Ahora ya No, ahora ya No, ahora ya No, no No, no Nada, nada Ahora puedo hacer fuerza yo Que estoy aquí tío Que no llego Ya, nada Ya, nada Si, si No, no, no No, no Deja, deja Puse, puse tío Ya, ya Ya Tu crees? Está metalizando Ya Ya para donde va la moto. Ya, ya. Esta una hostia. Ya ves. ¡Ay, ay, ay! Esta en segunda. Muy bien, en segunda, eh. Vamos rápido. Con segunda. Que suelta, eh.